Hola, ¿qué tal amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con Lotus y su piloto de pruebas y de reserva, el inglés Joylon Palmer. Bueno, como ustedes saben, el joven británico Joylon Palmer ha esperado que el equipo se haya beneficiado con su trabajo. Hoy día en este segundo día de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona. Y bueno, como todos sabemos, hoy fue su estreno con el equipo Lotus. Equipo que anteriormente estuvo liderando con Pastor Maldonado el primer día. Y bueno, el equipo de Enstone sigue acumulando kilometraje y sensaciones en estos dos primeros días en Circuit de Cataluña. Y bueno, el inglés ha obtenido el octavo mejor cono y con muy buenas sensaciones ha acabado este día. Y bueno, muchas felicitaciones a Palmer y al equipo Lotus por el trabajo que han dado y espero que en algún momento puedan volver a liderar. Bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Espero que les haya gustado. Soy TF Coyote F1. Nos vemos. Cambio y fuera. Chau.